Vendiendo su carbón, hay huele carbonero, pero no está en invierno, van los candores de enero. Yo me vi tu carboneo, un puro rico, y tu grito vidadero te llevo retratadito. ¡Qué lindo es recordar al soco y cachillo, los asados al carbón, sus dos guitarras y el vino! Santiago, vos sos monte, sos leñatero, y también sos el carbón, chispeando una chacarera. Algo estoy sabiendo de tus santo ojos, son carbones encendidos en brillo, que hay en tus ojos. Por más que no te vea, te llevo prendida, como raza al rescombo así, te llevo encendida. Así es mi corazón, ese muchacho, ardedor y duradero como el carbón, el quebracho. Santiago, vos sos monte, sos leñatera, y también sos el carbón, chispeando la chacarera. Bueno, buenas noches. Me dicen que el micrófono del bombo está tocando. Que vengan antes de que se rompa el micrófono. ¿Cómo les va? Muy bien. Realmente es un enorme placer poder estar esta noche. Estar desde ayer aquí, hacía muchos años que no venía por Río Cuarto. Pero el placer es enorme, es mucho más grande todavía, de volver a esta ciudad hermosa. Porque me invita el Instituto Vitillo Ábalos. Seguramente muchos de ustedes saben que los hermanos Ábalos fueron fundamentales en la formación de cada uno de los integrantes de mi familia. Mis padres eran muy amigos, casi hermanos de Adolfo y de Machingo, y por supuesto también de Vitillo. Y tocar en este bombito, que era de Vitillo, todavía me produce una emoción mucho más grande. Gracias, Ariel Barreda, por haberme invitado. Gracias al Instituto Vitillo Ábalos. Y gracias a él y a toda su gente, que son muchos que tuve la suerte de conocer, que son los que siguen peleando por esto, que venimos algunos artistas de nuestra música argentina venimos peleando desde hace tiempo, que es el no dejar jamás olvidadas las raíces de nuestra cultura y nuestra tierra. Gracias otra vez, Ariel, y toda tu gente. Quiero presentarles a quien me acompaña en el piano. Nosotras habitualmente tocamos con un grupo más grande. Pero la situación económica del país ha hecho que de otra manera no podíamos venir por eso. Quiero agradecerle profundamente a Paula Suárez, que nos ha acompañado. Que es la pianista de grupo y la que hoy está haciendo de pianista, de bajista, de guitarrista y de todo por el piano. Por eso notarán que por ahí nos miramos, porque hay cositas en los arreglos que nos hacían los otros instrumentos. Yo siempre cuento, la verdad, a veces dicen, Mariana es bastante jodida, bastante dura. Es cierto, pero justamente como siempre digo, cosa que nos molesta a todos. ¿Te gustaron los dos primeros temas? Sí. El primero es un tema que a mí me gusta mucho, que es para ir a buscarte, de Ariel Petrocelli, el poema, y de Daniel Toro, la música, obviamente. Y después hicimos una chacarera de Adolfo Ábalos, firmada por los hermanos Ábalos, pero que Adolfo, que se llama La Carbonera. Y ahora voy a hacer la zamba que más me gusta cantar, de todas las zambas que hay. Y no puede serle nadie más que Adolfo Ábalos. Adolfo Ábalos. ¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Y no se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. para atrás, yo tengo una pena antigua, inútil a un botán afuera, y como espero que nube, yo la he llamado la ñera, y como espero que nube, yo la he llamado la ñera, ¿dónde están las esperanzas?, ¿dónde están las alegrías?, la ñera es la pena buena y es mi sola compañía, cuando se abandona el pago, y se empieza a repechar, tira el caballo adelante, y el alma tira, atrás, tira el caballo adelante, y el alma tira, atrás. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué samba! ¡Qué samba, ¿no? La familia es una familia que se caracterizó por ser innovadora, con todo metido en las raíces más profundas, pero innovadora. Por lo tanto, no negamos, ni niego, soy la única que queda de aquella generación, ni niego, decía, la innovación. Pero yo pido, por favor, que innovemos sin olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque el día que perdamos nuestra identidad musical y artística, vamos a perder nuestra raíz y vamos a tener que mirar muy adentro nuestro para reencontrarnos con eso que nos formó. Por eso, así como canto Cosas Muy de hoy, así como formé parte del movimiento de la nueva canción, también trato de hacer todos estos temas para que no nos olvidemos de dónde venimos. Tuve la suerte, tuvimos todos los Farias Gómez, de criarnos, como contaba ayer en la presentación del libro, con artistas como Atahualpa, como los hermanos Sábados, como Hugo Aguías, como Mario Hermelio Gallo, Jamel y Magistrana, cuando éramos niños. Y después, allá por los 60, ya no tan niños, empezamos a darnos cuenta de que existía también un nuevo cancionero que era el grito de libertad de todos los jóvenes del mundo. Empezó en Bustock, en Estados Unidos, siguió en el mayor francés en el 68, y después en América Latina con el movimiento de la nueva canción. O sea que tenemos que actualizarnos, tenemos que vivir el hoy, pero sin olvidarnos del ayer. Estoy hablando mucho, ¿no? No. Pero esto es un instituto cultural, así que tenemos que seguir con eso. ¿Les gusta Eladio Brasquez? Mucho. Uy, qué blandito fue. Ustedes saben, yo creo que el tango es folclore. No creo, estoy convencida. Así como el noroeste tiene todos los ritmos que tiene, samba, gato, chacarero, chayá, chayá, vidalas, guayno, taquiraris, por lo tanto. Cuyo tiene las tonadas, la cueca cuyana, el gato cuyano, que es más gato que el del noroeste. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tiene la milonga, el cielito, todos los ritmos que tiene. El litoral tiene el chamamé. ¿Qué es lo que tiene la ciudad de Buenos Aires? El tango. Forma parte de este país. Y además, el tango fue compuesto por mayoría de provincianos o hijos de provincianos. Como por ejemplo, este que vamos a cantar ahora que no es tan tango, pero que es de una mujer, hija de españoles, que se crió en la ciudad de Buenos Aires, que compuso maravillosos tangos, maravillosos temas folclóricos, y sobre todo, este tema que hoy todos deberíamos cantar. Hablo de la de Abraques. A pesar de todo. A pesar de todo. Me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo. De todas las cosas. Me brota la vida. Me crecen las rosas. A pesar de todo. Me llueven los ceros. Invento mi idioma diciendo. Te quiero. Un sueño me apuna y yo. Me acomodo mi almohada de luna. A pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de todo la vida que es dura. También es milagro, también aventura. A pesar de todo irás adelante. La fe en el camino será tu constante. A pesar de todo dejándola abierta. Verás que se cuela el sol por tu puerta. No hay mejor motivo si encuentras el modo de sentirte vivo. A pesar de todo. A pesar de todo estoy aquí puesta. A pesar de todo estoy aquí puesta. Tu risa. El duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo el pan y la casa. Los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo la vida. Que hermosa. Que hermosa. Siempre y sobre todo. Que hermosa. De todas las cosas. Que hermosa. Que hermosa. Que hermosa. Que hermosa. Hay una mosca. Esa me sigue a mí. Y me está volviendo loca porque ya veo que me la trago. Pero bueno. Les decía hace un rato que a mí me gusta que estuve. Formé parte del movimiento de la nueva canción. Y tuve la suerte. En ese momento yo era muy joven. Acababa de irme de los Juan Caguá. Tuve la suerte de conocer artistas latinoamericanos. Y darme cuenta de lo maravillosa que es la música testimonial. Y cuando digo testimonial no hablo de un testimonio político. Sino del testimonio que damos sobre todo a las mujeres. Con perdón de los caballeros. Que los aplaudo a los que vinieron hoy porque no están viendo el partido. A pesar de que a mí me gustaría estar viéndolo. Pero nos tocó justo a la misma hora, chicos. Pero la verdad que Venezuela es uno de los países. O fue uno de los países en aquel momento. En el movimiento de la nueva canción latinoamericana. Que empezó a reivindicar a la mujer. Hay una cantante venezolana. Que no me acuerdo el nombre ahora. Soledad Bravo. Tal cual. Que trajo en aquella época. Gracias Paula. Que trajo en aquella época una canción bellísima. Que no es de ella. Que nos conmovió a todos. Porque en aquella época, le estoy hablando de los 60. Todavía la lucha por los derechos de la mujer. No eran protagonistas en casi ningún lugar del mundo. Y yo, hace un tiempo ya, sumé a mi repertorio este tema maravilloso que se llama Cuánto Trabajo. Es un joropo venezolano que nosotras lo hacemos a nuestro estilo. La vi quedarse sola. La vi quedarse sola. De par en par abierta. De par en par abierta. La puerta de los años. La vi quedarse sola. La vi quedarse sola. Con cuatro hijos acuestes Cuánto trabajo para una mujer saber Quedarse sola y envejecer Cuánto trabajo para una mujer saber Quedarse sola y envejecer La vi doblar despacio su soledad derecha La vi meter el hombro sin bajar la cabeza Y colocar sudores con nombres y con fechas Cuánto trabajo para una mujer saber Quedarse sola y envejecer Cuánto trabajo para una mujer saber Quedarse sola y envejecer Si, si, si La vi quemar el agua La vi mojar el fuego Le vi crecer las manos Velando nuestros sueños Mi madre fue mi padre Mi voz y mi alimento Cuánto trabajo para una mujer saber Quedarse sola y envejecer Cuánto trabajo para una mujer saber Quedarse sola y envejecer Quedarse sola y envejecer Quedarse sola y envejecer que no me emocionaba como me acabo de emocionar con este tema. Conmigo uno, con este. La verdad que me ha vuelto la emoción que venimos perdiendo hace tiempo. Bueno, amigos, allá por el ochenta y algo, qué lindo tema este, que vimos, que canté recién. Allá por el ochenta y algo estábamos con mi hermano Chango en un festival que se hacía en Mecoché, de música, todo tipo de música, folclore, tango, música nueva. Y uno de los que todavía no era famoso, o no era tan famoso, era Fito Párez. Después de que terminamos, tanto nosotros como Fito, ustedes saben que Mecoché fue la primera ciudad en la Argentina que puso las calles Bárez y todo eso, ¿no? en las calles para los bares, ¿vale? Y nos fuimos a tomar algo y entonces le dice Fito a Chango, che, Chango, vos sabés que estoy haciendo un tema que me gusta, en serio les digo que es re molesta, haciendo un tema que me gusta mucho, mirá, es esto, ¿no? Y le empieza a marcar así en la mesa y Chango, lo mira, le dice que es un bailecito, tiene ritmo de bailecito. Tiempo después, yo grabo mi primer disco después de haber vuelto del exilio y lo grabo en ritmo de bailecito. No es un bailecito. Este tema ustedes lo conocen tanto como todos los que estamos en la Argentina y lo vamos a empezar a hacer. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Cómo abrir el pecho y sacar el alma Una encuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Me uniré las juntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiarlo mal Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Mi corazón Mi corazón Tenemos que llevar bien con el sandinista porque sí, ¿no? Pero de verdad hoy, Emilio, 100 puntos. También le agradecemos al dueño del teclado, porque Paula y yo vinimos. Yo soy mi momos y Paula hacen su piano para que todo fuera más simple, menos complicado para el instituto. Y Santiago, que ustedes lo deben conocer, no sé el apellido, es el dueño del teclado, a que le pedimos a ustedes lo aprobamos también. Bueno, les decía que estos temas, por ejemplo, vengo a rezar. Yo digo, yo vengo, el tema se llama Yo vengo, pero no soy una enferma de mi pioma. Yo digo, vengo a rezar. Pero es una fe, hay una docente de dar la razón. Digo que el rock argentino, siempre lo dijimos con mi hermano Chango, tiene una profunda raíz en el folclore y en el tango. Todos los temas de cualquier rockero argentino, ¿eh? Cualquiera. Se puede cantar el ritmo folclore o el ritmo de tango. Les sugiero, por ejemplo, que entren algún día a YouTube y busquen Lito, Fito Párez, perdón, cantando la última curva, tocando él el piano, y van a ver cómo canta Fito Párez. Maraviciosamente bien. Esa es la raíz de los músicos de nuestro país. Los rosarinos y los cordobeses, como siempre digo, son los que más mantienen la raíz de nuestra música. Vamos a hacer ahora un tema que estoy segura a todos y nos va a gustar mucho. Es el Fortunato Juárez, un santiadeño maravilloso que fue, solía, al terminar con mi viejo y con los sábaros a Santiago de Estero. Él era de Loreto, de donde era mi padre. Y esta chacarera se llama Chacarera del Chígalo. ¿Vamos? ¿Vamos? Y ahora vamos a dos veces. ¡Vamos! ¡Vamos! El monte, qué lindo, está como aire de palo bajo los garabatos de Chihuahua y Chidalgo. Aromas de tus cantes por perfuman la gruesa que el vitor coloreado está de adorno en la tierra. Las tumbas y el piquichis ya están madurando y por sobre los cerros están las dolcas colgando. ofreciendo hasta el caldón, su flor blanca y pura mientras que la brúa se abre de madura. ¡Vamos! 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 Por entre mis cantes y la alipán pata aquellos florecen tus caloros tus castices aquellos Esa chayo se halle oír cuidando los montes Despierta en Salamanca, en medio de los mojones Despierta en Salamanca, en medio de los mojones ¿Cómo lo están pasando? No sé si notaron, yo antes canté una chacalera de Adolfo Ábalos Y ahora canté una de Fortunato Juárez Adolfo, los hermanos Ábalos, todos ellos eran de la banda Fortunato Juárez era de Loreto, donde era mi padre Y después vamos a ver una de los hermanos de ella Que eran de Salabina Yo elegí esta chacalera justamente para mostrar Que también en Santiago de Obrecht Las chacaleras, según la región donde se canten Tienen algo distinto Uno los escucha y dice, ah, esto es de la banda O uno escucha, ah, esto es de Salabina Y eso es lo importante Aún ellos, siendo profundamente santederños Siempre respetaron sus raíces Voy a tomar un poquito de agua y estoy muerta de calor ¿Ustedes? No, yo no Yo les dije que, bueno, ya saben que formé parte del movimiento de la nueva canción Y uno de los poetas favoritos míos Los poetas favoritos míos fueron Hamlet de Mariettana Que lo conocía de mucho antes Y él era muy amigo de mis padres Y Armando Tejárez Que junto con Mercedes Sosa O Carmatus y Pito Francia Fueron los que iniciaron el movimiento de la nueva nación Siempre pensé que la música latinoamericana Tiene una raíz común Y que el bolero, por ejemplo Tendría que ser la canción de toda América Latina Porque nos representa a todos Armando y César Isilas Compusieron un tema que no lo compusieron Como un follero Pero con los chicos Cuando digo los chicos hablan todo el grupo Nos gusta divertirnos con estas cosas tan tradicionales Y un día les dije Che, si lo siento como bolero Pero como bolero El bolero, bolero Como veo que las generaciones que hay acá Son bastante parecidas de la mía Establezando unos menores Se deben acordar de aquellos boleros Como este que No nació como bolero Pero que nosotros lo hicimos Uno se despide Es sencillamente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol En un tiempo de otoño Se queda sin hoja Al fin la tristeza es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amor La vida Y entonces Y entonces Comprende Cómo están De ausente Las cosas Que digan Por eso Muchacha No paren Es ahora Soñando El regreso Que el amor Es simple Y a las cosas Simples Las devora el tiempo Demórate aquí En la luz mayor De este mediodía De este mediodía Donde encontrarás Con el pan al sol La mesa La mesa De un día Por eso Muchacha No partas Ahora Soñando El regreso Que el amor Es simple Y a las cosas Simples Las devora el tiempo Por eso Muchacha No partas Ahora Soñando El regreso Que el amor Es simple Y a las cosas Simples Las devora El tiempo Todo El Bowl Todo Amos Unanges Los inocución Ustedes se preguntarán por qué nos ríen porque estamos ils Estamos improvisando nos van a dar los ostros pero salen lindo ¿No? La aplauden por favor, ellos me dicen más aplausos que no. Está bien que el piano se vea que es mi instrumento más completo, pero tiene que hacer todo, un paso, un guitarra. Bueno, les dije que amo el tango, como supongo que ustedes también amarran. De hecho, grabé el disco de tango. Mi madre era una tanguera. Mi padre era santiagueña, dijo Leonardo, una maravillona criosa, muy criosa. Mi madre era porteña, hija de una cordobesa y un uruguayo, y nieta de una portuguesa. Y mi vieja cantaba muy bien tango. Todo cantaba bien. Es más, les voy a contar algo. Yo cuando era chica me gustaban los boleros, el jazz, la música brasileña, y lo que menos cantaba cuando era chica en casa era el horror. También el folclore empezó a gustarme un día que escuché a mi madre y a mi hermano Chango cantar a dos o una samba. Samba de antarela. Y dije, ¿qué es el folclore? Y a partir de ahí me volví un poco más para el folclore. Pero me pesé la vida queriendo convencer a mi hermano Chango de que hicieramos algo con tangos. Nunca lo convencí hasta que, poco tiempo antes de irse, grabó el tango. Entonces, después, en honor a mi vieja y a mi hermano Chango decidí grabar un play de tango, un disco. ¿Cómo era un play de tango? Un CD. También antigua. Con el CD. En el que, en realidad lo grabé porque una artista nuestra muy querida y muy abrigamía, Teresa Parodi, que era Ministra de Cultura en ese momento, me dijo, me propuso ir a Milán, a la expo Milán, a Cantar. Justo para el 9 de julio. Me dijo, mira, Mariana, yo ya sabía que yo en las reuniones cantaba tango. Digo, ¿por qué no querías hacer un tango? Porque allí hay todavía en Italia mucha gente exilada de la época del proceso y también del 2001. Y armé tres tangos, junto a un directorio de Fer Clodico, obvio. O sea, que el noroeste, que es lo que canto yo. Y les confieso, gustaron más los tangos. Los tangos que la sacaba edad, por primera vez en realidad. Y me di cuenta de que el tango tiene tanto que ver con nosotros. Por eso grabé después un disco. Y uno de los temas de ese disco es este, que estoy segura a todos nos gusta y mucho. De chiquiquí te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La niata contra el vidrio en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, llame muchacho, me diste este asombro, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. Como olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires. Si solo me diste este asombro, me diste este asombro, que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa, desaviondos y suicida. Yo aprendí filosofía, la voz timba y la poesía cruel. Me diste este asombro, que no pensaba en mí. Me diste este asombro, que no pensaba más en mí. José, José, el de la camera, marcial que aún te espera, y el flaco abel que se me fue, pero aún me grita. Sobre tus mesas, que nunca preguntan, lloré una tarde, el primer desengaño. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si solo hubo la vida, que se pareció a mi madre. En tu mezcla milagrosa, desaviondos y suicida. Yo aprendí filosofía, la voz timba y la poesía cruel. Debe pensar más en mí. Bueno. Qué tan macho, ¿no? Bueno, vamos a empezar el camino de vuelta. Y ahora sí, va a ser como una chacarea de los hermanos Díaz. En realidad, del Cachilo Díaz es la música. No me gusta si están mucho. La música es del Cachilo Díaz. El Cachilo y el Soco son los hermanos Díaz, Julián y Benicio. Cuando el Cachilo, Julián, ya había partido, Adolfo nos fue a Salarina a visitarlo al Soco, a Benicio. Y le digo, che, ¿no tienes algo de grabado, de Cachilo, de Julián? Y él le dijo, mira, lo único que tengo en un grabadocito celoso, o sea, claro, los que son de mi imaginación, es esto, es una chacarera, pero una chacarera simple. Lo único que tiene es el nombre, se llama de los angelitos. Y Adolfo la tomó, la hizo chacarera doble y le puso la de los angelitos. Y eso vamos a cantar ahora. Y si quiere bailar también una chacarera doble, se anima. La de los angelitos del Cachilo Díaz y Adolfo. En un sueño. Hasta la vida fui, en un sueño angelical. Diez angelitos vi, entre un coro celestial. Hasta la vida fui, en un sueño angelical. Los angelitos son las guaguitas del Señor. Entre alabanzas van hacia el cielo de esplendor. Los angelitos son las guaguitas del Señor. Allá en el quebrachal, está doble sollozo. Y comportándose, ya la vida amaneció. Allá en el quebrachal, está doble sollozo. La de los angelitos, los regalos del Julián. La amplia del principio, esa cumbre del final. La de los angelitos, los regalos del Julián. Benicio en bandoneón con los dedos de Julián En la lloranza está en el Santiago musical Benicio en bandoneón con los dedos de Julián Santiago es ancestrales, leyenda y tradición Es monte de Chañal, carallo, baile, piscón Santiago es ancestrales, leyenda y tradición Le pido al niño Dios, angelitos de Belén Que alumbren con su luz los senderos de la fe Le pido al niño Dios, angelitos de Belén La de los angelitos, un regalo de Julián La humilde en el principio y esta punta en el final La de los angelitos, un regalo de Julián Gracias, una vez más gracias por esta invitación Gracias Ariel, gracias a todo tu equipo Gracias a ustedes por estar aquí ¿Alguien sabe cómo va el partido? No, me han hecho olvidar el partido No, me han hecho olvidar el partido Igual todos quieren saber cómo va No, igual vamos a ganar Sí, sí Gracias, de verdad Gracias No era tan difícil, ¿eh? Me dijeron que iba a ser difícil porque no traje El micrófono es mío, el micrófono es mío, no traje el cosito de ti Pero no fue tan difícil Gracias una vez más Espero que esta semana de la cultura Que hace todos los años Algún día se convierta en el año de la cultura Que no olvidemos nuestras raíces Todas que sean De las comunidades originarias La universidad debe ser gratuita Y bancada por el estado de lucha Que es el de lucha Gracias Nos vamos con el tema de nuestra querida María Elena López Que si ustedes tienen ganas Pueden cantar con nosotros Gracias, muchas gracias Y adelante Todos juntos Pensemos lo que pensemos Partidariamente Solamente pensando en este país Chao, vamos Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias voy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio infierno fui Solamente llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero no olvidé después Que no era la única vez Ni será Y volví cantando Y volví cantando Cantando al sol Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas veces te mataron Tantas veces te mataron Tantas veces te mataron para irte cantando, cantando al sol como la cigarrada, después de daño bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Para irte cantando, cantando al sol como la cigarrada, después de daño bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Le da muchísima muerte. Gracias. Me permito interventir este final porque lo que significa la Semana de la Cultura para nosotros, que es un poco lo que usted ha estado manifestando hasta este momento, el recuperar, transmitir y seguir manteniendo vivo el recuerdo de las cosas que nos pertenecen profundamente desde el punto de vista artístico dentro de la cultura. Y específicamente en estos tiempos en los que parecen imponerse los discursos de crueldad, cierta violencia en el discurso, es importante y casi imperativo mantener estas cuestiones vivas. Y tenerla aquí, haber disfrutado de estas canciones y tenerla en la memoria ahora que nos deje para seguir escuchando esas canciones que usted ha desparramado por el mundo, por tantos escenarios, ha sido un gran momento. Por eso queremos agradecerle, la gente del Instituto quiere agradecerle muy especialmente que haya venido y también a Paula, porque nos ha pasado un gran momento aquí, pero por sobre todas las cosas, nos ayudan a mantener esa idea y ese espíritu de la Semana. Por eso le damos muchas gracias. Yo le agradezco a ustedes porque es verdad que en el momento que estamos pasando, todos los artistas que queremos reivindicar este, mantenerlo aquí, todos. a uno de los más famosos de los que hacemos esta música que tanto nos interesa, que no nos hemos entregado a lo comercial, sino a lo que realmente amamos y nos conserva el sentido nacional o latinoamericano, si queremos decirlo. Yo les agradezco, dudé mucho, soy sincera, lo dije hace un rato, dudé mucho en dar el sí, no para qué hacer, para venir acá, porque no sabía bien de qué se trataba, pero el solo hecho de que se llamara Vitillo Ávalos me dio la seguridad de que debería ser como es, algo muy importante para nuestra cultura, ¿no? Todo aquello que hizo hace poco cumplimos, que se cumplió el aniversario de nuestra tradición y por lo que luchó Don Andrés Chazarreta, hermano López Carrillo, todos los que han luchado para que nuestra identidad sea definida en el mundo entero. Así que por eso estoy acá, por eso vinimos con FIFA, ella y yo, que luchamos por lo mismo, y bueno, gracias a ustedes. Aplausos Y en este minuto quiero dejarlo presente para que, además de nuestro aplauso y nuestro agradecimiento, que lleve un recuerdo de este paso por la Semana de la Junta. Además, quería darle una resolución del Consejo de Liderante de la ciudad, que en su artículo 1 declaró de interés, que nacido social y cultural, su visita, pionera y referente del arte popular, quien estuvo presentándose aquí, en las instalaciones del Centro Cultural del Viejo Mercado. Hacer entrega del presente dispositivo a los organizadores del evento y a la iniciativa de la ciudad, señora María María Gómez, artículos de forma, y firman Ana Medina, presidenta y José Barotti, secretaria del Consejo de Liderante de nuestra ciudad. Pero por sobre todas las cosas, nuestro aplauso y nuestra agradecimiento. Y me encantaría, gracias a todos ustedes. Gracias. Wanda Zimón Aardo y la ovación será para que nos cante otra antes de irnos. Mariel, muchísimas gracias, verdaderamente muchísimas gracias. Paula también, esa caridad en el piano. Este es un lugar que está fundamentalmente dirigido desde el comienzo al piano. Ariel es pianista y Adolfo, que ha sido su maestro, era el gran pianista. Así que la presencia suya también ha sido fundamental para este momento. Gracias. Bueno, ¿y con qué nos podemos abrir? Con la Chacarera. Gracias a todos ustedes, espero que volvamos a vernos y cada vez seamos más y luchemos, insisto, por nuestras universidades. ¡Vamos! ¡La conozco a todos! Con la Chacarera comienzo a cantar, cuándo ha de ser, cuándo ha de ser Es que Chacarera en el rancho, señor, quiero decir, clara se fue Y me lo voy a ir a ser, cuándo ha de ser, cuándo ha de ser, cuándo ha de ser, cuándo ha de ser. ¡Vamos! 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 Viendo de mi rancho, colgado por flor, tengo un violín, tengo un violín Y que hagan lo, y en mi estoy, hecho por mí, hecho por mí Ay, no me dio chico, mi rancho de vez Para los dos, para los dos Ya me voy haciendo esa fiesta ensalada Uno mejor, uno mejor Cuando chacarera comienzo a cantar Puede ser, puede ser La chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro que sí, pues Yo le he hecho al rancho una lera especial Para cantar, para bailar Para tomar el gusto y agir y ganar De Navidad a Carnaval Un ente igual, uno más del jugo Que no hay más, que no hay más Y a mi negra chula, pasar a batear Para que más, para que más Si alguna guaguita pudiera tener Un jugo feliz, un jugo feliz Mira como dicen que Dios proveerá Ya me viene, ya me viene Cuando chacarera comienzo a cantar Puede ser, puede ser Y cuando chacarera del rancho, señor Claro que sí, claro que sí, pues El agradecimiento por este momento Que nos ha dejado pasar Y por su arte y su música de siempre Mariano Javier Gómez La semana de la cultura nos procura estos momentos Hay tantos a lo largo de todos estos años Hiciéramos un repaso de los grandes nombres Al que indudablemente pertenece Mariano Javier Gómez